hola amigos y amigas hoy vamos a preparar el gazpacho es una receta tradicional de andalucía también muy conocida en toda la españa es una sopa fría rica muy muy buena y si lo tomas con unos cubitos de hielo es un lujo así animate de preparar esta receta tan rica y si os gusta la receta de hoy por favor suscríbete al canal para que te lleguen más recetas cada semana gracias vamos a necesitar un kilo de tomate maduros, pimiento rojo, una cebolla mediana, un pepino, un pimiento verde, tres rodajas de pan, un diente de ajo, un poquito de sal, vinagre y aceite de oliva y agua primero vamos a poner todos los ingredientes en el bol añadimos dos cocharas grandes de vinagre y un poquito de sal, agua y luego vamos a poner dos cocharas grandes de aceite de oliva y ahora vamos a pasarlo por el turmex y también puedes probarlo del sal lo pasamos por un colador y después lo guardamos en la nevera hasta que se enfríe bien y ahora ya tenemos el gazpacho listo para servir y aquí tengo un poquito de pan tostado también pepino, cebolla, tomate, pimiento verde y rojo cortado bien pequeñito y también puedes servirlo en una copa con unos cubitos de hielo os encantará, esta receta es buenísima es muy sana, refrescante os encantará, espero que lo probéis muy pronto y si os gusta por favor suscríbete al canal para que te lleguen más recetas cada semana gracias gracias gracias